Bienvenidos al sistema informativo del gobierno, respaldo total en la búsqueda de la paz ha recibido el presidente de la república Juan Manuel Santos por parte de diversos sectores de la sociedad. Presidente no vaya a parar en el propósito de la paz, nosotros queremos la paz. Gracias, yo me identifico un hombre de propias tropas y nos duele la muerte de nuestros soldados, pero la gente no puede olvidar que son 220 mil muertos que hemos tenido en esta guerra, 6 millones de desplazados, no podemos seguir así, presidente, así lo humillen, así se burlen, así algunos chiflen, no puede, la historia no se lo va a reconocer. Entonces, nosotros queremos la paz y desde Jumbo le decimos, adelante presidente, queremos la paz y la vamos a conseguir con usted y muchas gracias por la transformación que está haciendo nuestro país. Más allá de las complejidades y coyunturas de la negociación que hoy se adelanta, ha sido claro desde el inicio el apoyo que en el marco de ProAntioquia hemos dado al actual proceso de paz. Hoy vemos con esperanza, señor presidente Santos, los esfuerzos que usted personalmente y su gobierno vienen haciendo en favor de la paz. Cuente con nuestro total y decidido apoyo y comprensión. El proceso tiene todo el respaldo de la conferencia episcopal y la animación en cada una de las regiones para que desde cada sector, desde cada comunidad se aporte en el proceso largo, complejo, en el proceso muy difícil de construcción de paz, que es un proceso que requerirá del esfuerzo, la contribución, el aporte de cada ciudadano. Para conocer más Voces de la Paz los invitamos a que ingresen a nuestra página web www.presidencia.gov.com y los esperamos en la próxima emisión del Sistema Informativo del Gobierno.